Bueno, estamos viendo una de las obras premiadas de la 17ª Bienal de Pintura de Rufino Tamayo. Y ahora aquí tenemos al premiado, a Edgar Cano. Edgar, pues te felicito por haber obtenido este premio. Gracias. Bueno, cabe recordar que estamos en el Museo Rufino Tamayo, en la inauguración de la exposición. Oye Edgar, ¿cómo ves el movimiento pictórico actual en México? Pues generalmente yo todavía le veo mucha vida a pesar de los comentarios que siempre se generan. Por ejemplo, el hecho de que la fotografía iba a sustituir a la pintura, el cine iba a sustituir a la fotografía, lo digital iba a sustituir a los libros. Entonces, todas esas cosas parece que toman una fuerza, se lanzan hacia atrás para tomar empuje y generan una nueva versión de lo que era en ese caso. Sí, estoy viendo que tu obra es muy realista y he visto también otros cuadros que tú haces de muy extraordinaria factura. ¿Tú cómo te ves respecto a tus contemporáneos que también hacen realismo? Pues creo que en general se está creando un grupo bastante saludable, pictóricamente hablando, bastante dedicado, por supuesto, a la definición del figurativismo que podríamos estar manejando en la actualidad. Yo creo que está, en cierto sentido, retomándose mucho más lo que es la figuración. A alguna época atrás, quizás 10 años atrás, no era tan marcada la figuración. Pero en este caso, yo creo que sí estamos, artistas jóvenes, más jóvenes que yo, están retomando lo que es la figuración y eso da un impulso. Y es como, en cierto sentido, una certeza directa a la comunión con el espectador porque se mantiene en la inmediatez del lenguaje. Pues el espectador generalmente está naturalizado a ver la figuración, todo el espectro de su contexto que vea. Y bueno, viene a ver quizás en un cuadro una figuración más, pero quizás eso es el que hace más fácil, digamos, la comunicación. Es por eso que en mis obras no solo hay figuración, sino que también procuro que haya una temática previa, una temática basada en un sistema social en el cual estamos enraizados, que es la urbe, la sociedad contemporánea mexicana, también el campo, el paisaje y todos esos elementos que podrían definirnos como individuos de la contemporaneidad actual que estamos viviendo el día de hoy. Muy bien, Edgar. Quería preguntarle también que, bueno, si bien la pintura puede vivir sin el arte contemporáneo, sabemos que el arte contemporáneo está ocupando muchos espacios en el país. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te llevas con los productores de arte contemporáneo? ¿Cómo ves? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues en este punto, mira, yo creo que son varias aristas las que hay que tomar en cuenta, pues, cada uno ve por su propia vela, ¿no? O sea, por su propia suerte también. Entonces, los artistas contemporáneos que conozco, pues, que no son muchos, sinceramente, han sido gente como de mucho respeto también, gente que aprecio, que admiro, y que, sinceramente, creo que van buscando el camino, van abrevando a su canal, pues. En este caso, a mí particularmente, me interesa como coincidir más con ellos también para entender la lógica en la que se maneja, ¿no? Definitivamente. Pero creo que vale la pena también ver lo suyo, ver los objetos de artes contemporáneos, como también no distanciarnos del arte tradicional que es la pintura plástica. ¿Alguna otra cosa que quieras decir, Edgar Cano, para despedirnos? Pues, nada, que visiten la Bienal, el señor Rufino Tamaño, que aprecien las obras, que se interesen, pues, por la pintura, que todavía es una obra muy viva. Muy bien, amigos, pues, vamos a ver unos detalles de esa extraordinaria obra. Gracias.